Bueno, los elementos importantes para tener un sitio web, digamos, es como una checklist ahí mínima, digamos, de referencia. O sea, naturalmente que pueden haber muchos otros elementos. Acá simplemente nosotros vamos a comentar algunos, digamos, que consideramos que son relevantes, pero pueden haber muchos más. Lo primero es la elección y registro de un dominio, no menor, digamos, para hacer negocios, particularmente cuando nosotros pensamos en ir a lugares, digamos, a que pueden estar más allá de lo que sea el territorio conocido por nosotros. Cuando pensamos en que podemos tener el mundo como un lugar, digamos, con el cual poder establecer un vínculo y poder hacer negocios. Bueno, la elección de ese dominio es un tema no menor. Para ello, entre otras cosas, hay que verificar, bueno, que tiene que estar libre el dominio que nosotros estamos eligiendo. Y naturalmente vamos a tener que registrarlo y pagar, digamos, por la utilización de ese dominio. No vamos a entrar acá en detalles al respecto, digamos, pero hay dominios, digamos, de carácter nacional y hay dominios de carácter internacional. Muchas veces vamos a, bueno, tendremos que ver, digamos, a qué es lo que nos sirve como organización, dónde queremos jugar. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero lo importante, digamos, es tratar de encontrar un dominio que tenga que ver, digamos, con lo que nosotros queremos hacer, con la estrategia que queramos seguir, digamos, y bueno, y en función de eso vamos a tomar la decisión. Naturalmente, vamos a que para que funcione un sitio web, digamos, yo tengo que alojar esos contenidos en algún lado. Y entonces ahí no es menor, digamos, a la contratación de un plan de hosting o de almacenamiento, digamos, de esos contenidos. Bueno, ahí hay que tener cuidado dónde decidimos alojar esos contenidos. Si los alojamos, digamos, a nivel local, si los alojamos a nivel internacional. Muchas veces hay organizaciones que toman, no estamos hablando de las grandes, pero estamos hablando de pequeñas o incluso a veces medianas, que toman la decisión del hosting en base al precio del hosting y después descubren, digamos, que, bueno, que hostearon en un lugar, digamos, que no era del todo confiable, que tiene caídas, digamos, etcétera, etcétera. Y que en alguna medida, o sea, cuando yo elijo, cuando yo pienso, digamos, a que mi página web es mi comercio y ese comercio, digamos, está caído por un rato, evidentemente que lo que le estoy proponiendo al cliente es una mala experiencia. Esa mala experiencia puede llevar a que yo pierda las ventas y a que me gane una mala reputación. Con lo cual, digamos, o sea, como en otras tantas cosas de la vida, el precio debe ser una referencia, pero no debe ser el único elemento que yo debo tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de dónde hostear. Ahí la recomendación, digamos, naturalmente es tratar, digamos, de hostear en algún lugar, digamos, a que tenga, digamos, a lo que se llama el respaldo para desastres. O sea, que en alguna medida, o sea, lo que yo tengo en mi sitio de e-commerce, simplemente para tomar un ejemplo, pero podría ser una página web corporativa, digamos, a lo que nosotros tenemos que cuidar es que tenga la posibilidad de, bueno, de que si cae por algún motivo, digamos, rápidamente se pueda levantar porque tengo un respaldo en otro lado y que ese respaldo esté separado geográficamente, digamos, o sea, por si hay un desastre, vamos a no perder toda la información y sobre todo no perder la posibilidad de tener activo ese sitio. Si estoy pensando en hacer negocios, digamos, a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, que es un elemento importante, tengo que definir naturalmente, vamos a, como elemento central, la estructura que le quiero dar, los contenidos y la diagramación, o sea, cómo quiero presentarme, digamos, a qué es lo que quiero destacar, de qué forma, digamos, a lo quiero hacer, digamos, a entonces todo eso, vamos a, es un pienso que yo le tengo que dar antes de embarcarme en el proceso de tener el sitio. Tengo que diagramar mínimamente, bueno, cómo es, digamos, lo que se llama el customer journey, digamos, a del cliente, cuál va a ser el recorrido que va a tener, por dónde se va a estar moviendo, tengo que cuidar ahí todos los detalles, digamos, de lo que estoy, de lo que estoy haciendo. Naturalmente, vamos a que eso después, digamos, me va a llevar a una etapa, digamos, de diseño y de programación, del pienso que yo le puse antes y a tener, digamos, un determinado formato, determinado patrón sobre el cual, digamos, el cliente va a estar visualizando, digamos, a lo que yo, lo que yo tengo ahí para ofrecer, que tiene que ver con la experiencia que le ofrezco. Naturalmente, vamos a que si yo estoy pensando en un sitio de e-commerce, como decíamos en algún otro video, tengo que estar pensando en tener una pasarela de pagos, digamos, o sea, si yo quiero cerrar negocios en internet, estoy pensando en e-commerce, o sea, necesariamente tengo que tener lo que se llama una pasarela de pagos para tener la posibilidad de incorporar una forma de cobrar por lo que yo estoy comercializando. Puede ser un elemento virtual, eso que estoy comercializando, por ejemplo, no sé, un libro, o puede ser, digamos, un elemento físico, pero en cualquier caso, digamos, o sea, yo preciso, digamos, o sea, una vez que conseguí que el cliente llegue a mi sitio, que conseguí que el cliente, digamos, o sea, tome la decisión, yo le tengo que facilitar todo para poder cerrar la venta. La pasarela de pagos es fundamental. Tengo que desarrollar, digamos, o sea, también y tener una pasarela de logístico, o sea, que el cliente en alguna medida pueda hacer la transacción y pueda tener en alguna medida, o sea, bueno, saber, digamos, o sea, bueno, cuándo le va a ir el envío, digamos, o sea, darle una trazabilidad a ese envío. Bueno, el envío está en depósito, llegó la orden, está en camino, demora tanto, etcétera, etcétera. O sea, darle alguna referencia para que el cliente pueda hacer ese recorrido también de forma digital. Tengo que pensar, digamos, en, bueno, en qué acuerdos puedo llegar a hacer y dónde voy a invertir, digamos, para tener tráfico en mi sitio web. Una de las formas, digamos, es tener alianzas con otros, digamos, a que de repente sean más grandes o que estén vinculados con nosotros, que de alguna manera nos pueda entrar en tráfico. Pero, digamos, yo tengo que ver, digamos, a, bueno, cómo lo voy a hacer, o voy a invertir, digamos, a contratando, digamos, contratando pauta para que se dé a conocer mi sitio cuando los clientes navegan en determinados lugares o con determinados perfiles, etcétera, etcétera. Y tengo que trabajar fuertemente en lo que es la analítica web, que es comprender, digamos, a qué es lo que hacen los clientes, digamos, en el sitio web. Dónde cliquean, dónde no cliquean. Digamos, a cuáles son los pasos que dan para tratar de entender en alguna medida, bueno, cuáles son las barreras o los obstáculos que se les está presentando. Si es una barrera o un obstáculo que tiene que ver con el satisfactor que yo estoy ofreciendo. Si tiene que ver con la usabilidad. Comprender, digamos, a, bueno, cuáles son los tiempos que dedican en cada caso. Digamos, a, bueno, si la información le resulta suficiente o no. O sea, yo, digamos, a, tengo que comprender todo lo que es, digamos, a lo que son los clics y las interacciones. Digamos, a que el cliente, vamos a, hace en el sitio web procurando siempre, ¿qué? Procurando mejorar la usabilidad que le doy, procurando mejorar la experiencia y procurando al final del día, vamos a, que se produzca la conversión, digamos, en la línea de lo que nosotros estamos buscando con nuestra propuesta de, con nuestra propuesta de valor. Hay algo, digamos, a que el marketing, digamos, a digital se llama, digamos, el momento, digamos, a momento de verdad. Que son, digamos, a, como ya lo comentó en algún otro, en los conceptos introductorios, digamos, algún otro compañero. Digamos, a, son aquellos momentos en los cuales el cliente se va, se va, digamos, a, se va haciendo una idea de con quién se está vinculando. Y es ahí, digamos, a, que se resuelve o no la continuidad, vamos, a, del vínculo, digamos, y entonces aparece en la era digital un elemento, vamos, a, que no es menor, que es a partir de un estímulo que podríamos decir que fuera una comunicación de algún tipo. Digamos, antes, digamos, el primer momento de la verdad era cuando yo comunicaba algo y el cliente venía a la tienda. Bueno, hoy ya sabemos, digamos, ya lo hemos comentado, o sea, que el cliente, al recibir un estímulo, digamos, en la mayoría de los casos, este, especialmente aquellos que son nativos digitales, lo primero que hacen es ir a buscar internet. ¿Van a fijarse internet? Vamos a, de la empresa, del producto, del precio, lo van a comparar con otro. Van a buscar algún blog, como decíamos antes, para tener alguna referencia. Van a ir a algún foro para hacer preguntas, etcétera. O sea, ya ahora, vamos a, aparece un momento cero, un momento, vamos a, en el cual el cliente toma contacto con la propuesta de valor y con la organización, que no es con nosotros, sino que es, digamos, en otro lugar, digamos, a veces con nosotros y a veces no con nosotros. ¿Está? Digamos a, y ahí, vamos a, bueno, aparece esto, digamos, a que nosotros de alguna manera, digamos, allá no tenemos que cuidar solo nuestra presencia en el mundo físico, sino que naturalmente tenemos que cuidar, digamos, a la presencia, vamos a, en el mundo digital, porque puede, digamos, a que eso determine la continuidad o no de las acciones del cliente. Hasta llegar, naturalmente, vamos a, al momento del cierre de la venta, digamos, a, pero naturalmente, vamos a, que se mezcló, se metió ahí en el medio algo, digamos, a que es fruto de la tecnología, que es la posibilidad de que la gente pueda ver en internet antes de llegar a la tienda, si fuera a la tienda, o eventualmente a resolver allí, digamos, de forma, de forma digital. Aparece también, digamos, a otro elemento, vamos a, que algo adelantamos, que es el proceso de validación tradicional y en la era digital. Estábamos acostumbrados a que en el mundo físico, nosotros lo que decíamos era, como organización, enviábamos un mensaje, digamos, a que podía ser una acción de marketing directo, desde una llamada hasta un email, digamos, a que le mandábamos, en particular a un cliente, hasta los medios más tradicionales, como radio, televisión, prensa, vía pública. Naturalmente que esos mensajes también estaban, ahí dice, de boca a boca, digamos, porque es como normalmente se lo suele entender, digamos, pero también se lo conoce como boca a oreja, como estrictamente es como función. O sea, alguien le dice y otro escucha y en todo caso, vamos a, se vuelve a repetir, digamos, a verbalizando y el otro escuchando, digamos, pero bueno, lo pueden encontrar de las dos formas, por eso lo comento. El mensaje también podía ser a través de la organización de un evento o participando de algún evento nosotros, donde nosotros transmitíamos algún mensaje y naturalmente las relaciones públicas. Y ahí, digamos, lo que se daba era un proceso de validación, digamos, de ese mensaje que emitía la organización o emitían los clientes en nombre de la organización, digamos, se daba con la fuerza de venta, digamos, le preguntaban a la fuerza de venta o validaban con la fuerza de venta o eventualmente le preguntaban a la familia o le preguntaban a otra persona o leían noticias. Y entonces ahí era como la gente en el mundo tradicional validaba los mensajes que recibían. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó en la era digital es que los mensajes aquellos que veíamos en el mundo físico se mantienen, digamos, pero aparecen otros. Aparece, digamos, a lo que es internet y aparece el dispositivo móvil, digamos, para el envío de mensajes. Y las formas de validación es donde básicamente, vamos a, se produce una revolución. Y entonces, como yo decía antes, digamos, están todas las que estaban en la validación tradicional y se suman redes sociales, los blogs, los podcasts, buscadores de internet, sitios de comparación, intercambio de contenido, digamos, a Messenger, etcétera, etcétera. O sea, otra cantidad de vías por la cual es el cliente, vamos a, bueno, trata de confirmar o de desmentir, digamos, a los mensajes que recibe, digamos, a típicamente la organización. Y ahí aparece también un fenómeno nuevo o complejo para las organizaciones. Digamos, a que tenemos que aprender también a gestionar, digamos, a cosas nuevas, muchas de las cuales, digamos, están por fuera de nuestro alcance y nos transformamos en algunos casos como organizaciones, digamos, ya no en actores, sino en espectadores de lo que la propia gente hace y resuelve sobre nosotros. O sea, las marcas en algunas medidas, digamos, han venido, digamos, a Conexco de la Era Digital a perder algo de poder sobre algunas temáticas y transferirle ese poder, esa toma de decisión a otros consumidores que nos ayudarán o no a que se hagan negocios con el mercado. En definitiva, vamos a lo que nosotros tenemos que comprender que a la hora de tomar decisiones de consumo, el consumidor busca información como lo hacía antes para buscar el producto. y naturalmente lo que pasa es que lo que nosotros previsamos y esto es similar a lo que pasaba en el mundo físico, el secreto es estar, digamos, en el sitio y en el momento adecuado. Como tantas cosas de la vida es estar, digamos, en el momento justo, digamos, en el lugar adecuado. Y para los negocios esto es una máxima, vamos a que se cumple y entonces, vamos a nosotros, digamos, a lo que tenemos que procurar es que en la era digital lo que nosotros hacemos sea en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Esa es la clave para aprovechar una oportunidad de negocio y lo que nosotros tenemos que entender que algo decíamos antes es el tema este de que normalmente cuando aparece algo en un sitio web, digamos, la gente, vamos a, suele tomar resolución o suele abrir o suele visualizar los tres primeros elementos que aparecen en la lista que aparece en un buscador de las devoluciones de la búsqueda que nosotros hicimos, la gente no escrolea varias páginas para ver cuál es la mejor alternativa. Suele resolver entre los tres primeros resultados y si nosotros comprendemos eso vamos a comprender que vamos a tener que trabajar para estar entre esos tres primeros resultados porque si no estamos en esos tres primeros resultados y aparecemos en cuatro o cinco páginas más adelante, digamos, a nosotros tenemos que saber que difícilmente podamos vincularnos con algún cliente y por ende podamos, digamos, realizar algún tipo de negocio. Bueno, nos vemos en el próximo video.